Decalon, AXA, Cofidis, Gades, Ford y Santa Lucía, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpico. El mundo del deporte paralímpico se tensa cada día más a medida que se acercan los Juegos de Río, para los que apenas quedan ya un par de meses. Y en este programa vamos a reflejar esa gran excitación con nuestras habituales secciones de noticias y reportajes. Comienza Paralímpicos. El tenis de mesa es una de las pocas disciplinas paralímpicas en las que los deportistas consiguen sus plazas para los Juegos de manera nominal, es decir, para sí mismos y no para su país. El caso es que los nueve palistas españoles, que ya tienen un puesto asegurado en Río, mostraron su alto nivel de calidad y preparación durante los campeonatos de España que se disputaron en Blanes. En la especialidad de silla de ruedas, España tiene clasificados para Río a Vilal Elbacali y Miguel Rodríguez. Pues bien, el primero de ellos fue subcampeón de España individual en clase 5, en doble y en Open. Por su parte, Miguel Rodríguez obtuvo el oro por equipos y en doble junto a Francisco Javier López, y fue subcampeón en individual clase 3. En la modalidad a pie habrá en Río seis españoles, Álvaro Valera, Alberto Seohane, Jordi Morales, Juan Bautista Pérez, José Manuel Ruiz y Jorge Cardona. En la categoría 6, de deportistas con mayor discapacidad, el campeón mundial y paralímpico, Álvaro Valera, nunca falla y se proclamó campeón derrotando en la final a Seohane. En la clase 7 se impuso Jordi Morales, mientras que en la 9, Juan Bautista Pérez fue campeón individual y subcampeón en el Open. Este torneo, el campeonato de España, de cara a Río, es una prueba de qué nivel tenemos, con qué nivel estamos llegando a Río, la preparación. Y ha sido muy satisfactorio, he visto a todos los compañeros con un nivel alto. Yo estoy muy contento con los resultados obtenidos, muy satisfactorio. Y yo creo que nos quedan dos meses escasos para ir a Río. Y todavía nos queda mucho que entrenar, pero creo que las sensaciones son muy buenas. Y en la clase 10, correspondiente a los falistas con menor afectación, los clasificados para los Juegos mostraron un dominio absoluto. Jorge Cardona se impuso en individual, con José Manuel Ruiz en segundo lugar. Este venció en el Open y juntos ganaron la competición de doble y la prueba por equipos. En línea general, el campeonato me ha ido, la verdad, que muy bien. Hemos conseguido muy buenos resultados y las sensaciones han sido muy buenas, debido también a que venía de una lesión que me ha alejeado durante un mes de la competición. Y el volver a tener buenas sensaciones de cara a Río, pues me hacen tener muy buenas expectativas de cara a la cita importante del año, que son los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Y en la clase 11, correspondiente a jugadores con discapacidad intelectual, Eduardo Cuesta también hizo honor a su plaza en Río ganando todos sus partidos del Campeonato de España con absoluta suficiencia. El buen rendimiento de los nueve componentes del equipo nacional en estos campeonatos se une a las 22 medallas conquistadas en el Open Internacional que se disputó apenas una semana antes en el Prat de Llobregat y reafirma a España como una de las grandes potencias para los Juegos de Río. La Infanta Elena presidió la Asamblea General Ordinaria del Comité Paralímpico Español, que tuvo lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes. La última reunión del máximo órgano de gobierno del Deporte Paralímpico Nacional antes de los Juegos decidió, entre otras cosas, que la selección definitiva para Río se dé a conocer el 19 de julio. Tras derrotar en una excelente final a Cantabria por 6-3, Chamartín se proclamó por décima vez campeón de España de goalball. En mujeres, Guipúzcoa se llevó su primer título superando en la final a Tetuán por 2-1. Muchas de las grandes estrellas que brillarán en los Juegos de Río estuvieron en los campeonatos de España de natación que se disputaron en Valladolid, donde se batieron 7 récords nacionales. Martínez Tajuelo se llevó 5 medallas, Teresa Perales ganó 2 oros y también obtuvieron títulos Sarai Gascón, Michelle Alonso, Nuria Marqués, Ariadna Edo o Richard Olive, que fue objeto de un merecido homenaje. El ADEMI de Tenerife se proclamó campeón de España por clubes. A pesar de que acababan de llegar de los europeos de Italia, varios de los grandes del atletismo brillaron en los campeonatos de España que se disputaron en Alcorcón. Kim López ganó en peso y disco, Jordi Madera en 800 y 1500, Héctor Cabrera en jabalina, Iván Cano y Sara Martínez en longitud y Melanie Vergés en 200. Siendo profeta en su tierra y con un mejor levantamiento de 95 kilos, Loida Zabala se impuso en los campeonatos de España de halterofilia que se disputaron en la localidad cacereña de Losar de la Vera. José Luis Permui, con 130 kilos, obtuvo el título en categoría masculina. España ganó el torneo internacional de baloncesto en silla de ruedas de Polonia al derrotar en la final a los anfitriones por 80-66. El Zucenac de Vitoria se proclamó campeón de España de escuelas de baloncesto, superando en la final al CAI de Zaragoza. Madrid se llevó el tercer puesto, venciendo a Cataluña. Antonio Maestre se adjudicó la segunda prueba del circuito Iberdrola de Vela, que se disputó en Aguas de Bayona. Lejos, cuarto y quinto, quedaron sus principales rivales para el título, Rafa Andarias y Arturo Montes. Ganarán muchas medallas, pero además van a estar guapos. El equipo que representará a España en los Juegos de Río lucirá moderno y elegante gracias a la equipación diseñada por la firma Luanvi, y que constará de trajes para los desfiles, prendas variadas como camisetas, polos, chaquetas, sudaderas, pantalones y zapatillas, y además, bolsas y mochilas para transportar el material. En 50 años de Luanvi hemos tenido oportunidad de trabajar con muchos deportistas, de casi todas las modalidades. Pues bien, a día de hoy podemos decir que sin duda, que vosotros, los Paralímpicos, sois el mejor ejemplo de todo lo que tiene que ser un deportista. Gracias de verdad por dejarnos acompañaros en este pasandante viaje. La presentación de esta equipación se llevó a cabo en un original acto en un abarrotado hemisféric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Con una inesperada gracia y profesionalidad, ejercieron de modelos 19 destacados deportistas del equipo español, entre ellos, campeones mundiales y paralímpicos como Teresa Perales, Michelle Alonso o David Casinos, y grandes estrellas como Sarai Gascón, Pablo Zarzuela o Susana Rodríguez. El trabajo codo a codo entre el Comité Paralímpico y Luanvi ha dado como resultado, como todos habéis podido observar, unas prendas de gran calidad y un diseño que va a ser, sin lugar a dudas, la envidia de absolutamente todos los países participantes en los Juegos de Río. Y además, si sumamos que nuestros y nuestras deportistas son del panorama paralímpico internacional los que mejor percha tienen, pues más envidia todavía, ¿verdad? El acuerdo con el Comité Paralímpico Español se firmó el pasado mes de febrero. No había mucho tiempo y la empresa valenciana ha trabajado desde entonces a contrarreloj, creando diseños exclusivos para que los más o menos 100 componentes del equipo nacional, además de sus deportistas de apoyo y los técnicos, tuvieran a su disposición más de 14.000 prendas elaboradas con materiales de primera calidad. En todo el proceso ha sido de enorme valor la intermediación y colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso. Nos encanta que estos dos grandes amigos de la Fundación se hayan encontrado y hayan creado esa amistad conjunta y que gracias a esa amistad se celebre este acto en la Comunidad Valenciana, que es lo que a la Fundación le mueve también el deporte, el esfuerzo y la Comunidad Valenciana. Gracias a todos por haber hecho el esfuerzo de venir aquí a la Comunidad Valenciana y de disfrutar este magnífico escenario de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para hacer esta presentación. La trascendencia del acto quedó ratificada por la presencia de dos altos cargos, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero. Los deportistas con discapacidad demostráis que con determinación no hay barrera alguna que no pueda vencerse, que con coraje, con valor, con voluntad, con ilusión, os convertís en la élite del deporte español, porque lejos de rendiros llegáis a la excelencia a base del esfuerzo diario. Ojalá haya mucho éxito y podamos repetir la magnífica actuación de Londres con 42 medallas, pero en todo caso nos vamos a sentir, todos los españoles, súper orgullosos, nos vamos a sentir representados por todos y cada uno de vosotros, de vosotras, y además, en este caso, quizá también aquí con una pequeña diferencia respecto del río, nos vamos a sentir cómodos, viéndoos con la ropa tan elegante que vais a llevar. Tras la presentación, los desfiles y los discursos, el fin de fiesta fue espectacular. El Langui actuó en directo con su ya popular canción de apoyo a los paralímpicos, Se Salen. En nuestro próximo programa, además de la actualidad del deporte paralímpico, os enseñaremos las claves de un nuevo deporte y os descubriremos los secretos de otros de nuestros grandes campeones. Entre muchas cosas más, hasta pronto en Paralímpicos. Decathlon, AXA, Cofidis, Gades, Ford y Santa Lucía, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.